Luego de que la agrupación Los Tucanes de Tijuana posaron en una foto junto a la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ellos mismos aclaran lo sucedido. Pues con todo mundo, nosotros nos fotografamos con todo mundo, creo que no discriminamos a nadie y al contrario somos del pueblo y del público y cada quien pues tiene el derecho de fotografiarse con quien quiera y nosotros pues encantados de que la gente se quiera tomar fotos con nosotros. La banda se encuentra feliz de regresar a los escenarios luego de que se volviera viral el Chona Challenge, reto que consistía en conducir y bailar al ritmo de la chona, gracias a esto rompieron con estereotipos. Este gran nuevo auge de la chona de una manera muy orgánica, la gente la empezó a adoptar, a bailar a nivel mundial, artistas de todos los géneros, la verdad que muy contentos, jamás pensamos después de 25 años que fuera el nuevo sencillo de los tucanes, ahorita en la actualidad es el nuevo sencillo de los tucanes, irónicamente después de 25 años se convierte por tercera vez lanzamos la chona. Los tucanes también nos hablaron de las próximas colaboraciones que preparan para su público. Voy a hacer en el futuro que venga alguna fusión, por ahí hemos hecho algunas, últimamente hicimos con Cañaveral, hicimos ahí un poco Rí, muy padre, hemos hecho con compañeros también de Sinaloa, pero yo creo que vienen cosas a futuro que podamos hacer también ahí equipo, un equipo un poco más internacional, que se nos dé ahí la oportunidad y estamos tratando de lograr. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara.